Bueno, el día de hoy les traigo un video relajado, tipo tranqui, aquí haciendo un boceto de una idea que tengo en mente por una canción de Lana del Rey Bueno, más que por la canción, por una frase en específico de la canción Si ven que este dibujo lo estoy haciendo en mi sketchbook, pero si ven esa parte como que falta una hoja Es porque cuando hago un sketch que me gusta, pues lo corto, lo escaneo y luego lo vuelvo a pegar con cinta Pero el sketch que hice, pues como que escaneé la versión blanco y negro y todavía estoy decidiendo como que color hacer, que color agregarles y todo eso Entonces me parece contraproducente como que pegarlo y después despegarlo cuando le agregué el color y volverlo a pegar Entonces lo tengo por otro lado mientras decido que voy a hacer con él La frase que inspiró este dibujo es Wrap you up in my daisy chains Que es algo así como atraparte o amarrarte con mis cadenas de margaritas Creo que las daisys son margaritas, o sea como una cadena de flores Y esta frase está en la canción Summer Bomber Por cierto, no quiero como que hablar de Lana del Rey todo el video porque siento que siempre hablo de Lana del Rey Pero es que, tienen que entender, me salió el nuevo álbum la semana pasada, es buenísimo Aunque, para serlo sincera, no lo he escuchado tanto, o sea, lo he escuchado como tres veces, cuatro veces, algo así Y me gusta la verdad completo escucharlo, me parece bastante bueno Pero por lo mismo como no he tenido tiempo como que de digerirlo bien O sea, yo un disco lo digiero bien como a la séptima vez que lo escucho Una cosa así, no sé si es mucho o es muy poquito Pero como a la séptima vez ya puedo diferenciar mejor las canciones, como que por nombre y todo eso Hay varias que me gustan cuando las escucho, pero todavía no estoy consciente de cuál es cuál por el nombre Algunas sí, otras no Y hay unas que he escuchado demasiado, como por ejemplo Lost for Life Que es la canción que ya sacó con The Weeknd, que es parte de este álbum No sé si la han escuchado, no sé si han visto el video A mí me fascina la canción, la he escuchado cientos de veces Y antes de que saliera el álbum, ella estrenó otras dos canciones por radio Que se llaman Summer Bomber, que es la que me inspiró para hacer este dibujo Y la otra es Groupie Love Yo la verdad, a no ser por la página de Lana del Rey Venezuela No me enteraría de nada de esto, de las novedades Que el día que salió el disco, que esto, que lo otro, que el pato a la huacharaca Porque mis días de fangirl se fueron atrás hace años O sea, de estar yo en foros o pendientes de entrevistas, lo que hace el artista y todo eso La verdad es que no Y me conseguí con esta página que se llama Lana del Rey Venezuela Yo le di like por darle like Honestamente pensé que era una de esas páginas Yo no sé si ustedes se han topado con esas páginas que son, por ejemplo Fulanito de tal Venezuela, como un fan club, pero nunca publican nada Pero de verdad, o sea, esta página me parece bastante buena Es como que, llega un punto donde me fastidia porque publican demasiado Pero al mismo tiempo me tienen bien informada de las cosas que De no ser por ellas realmente, de no seguir la página, pues no me enteraría Pues bueno, esas canciones las he escuchado demasiado Porque son bastante, o sea, bueno, para mi gusto son bastante buenas Tanto Groupie Love como Summer Love Summer, Summer Lover Summer Bomber Son canciones de ella en conjunto con unos raperos Bueno, en Summer Bomber creo que hay dos raperos A$AP, creo que se llama A$AP Rocky Y pues él canta en las dos veces Tanto en Summer Bomber como en Groupie Love Bueno, por esas canciones yo tenía como que Bastante emoción de escuchar el álbum Ya que esas me gustaron tanto que dije Bueno, el álbum completo debe ser maravilloso Algo curioso es que a mí la verdad no me gustó Love cuando salió Love fue el primer single Salió a principio de año Y fue como que Me gustó, me pareció como que O sea, bien, normal No me pareció una mala canción Tampoco me pareció maravillosa O sea, es como que normal La escuché unas cuantas veces Como dos, tres veces Pero nunca se me pegó Y al final no la escuché más Más, o sea, de verdad La vengo escuchando ahorita Que tengo el álbum Pues que lo descargué Y lo he estado escuchando varias veces Pero del resto La verdad es que No soy muy fan de esa canción Pero bueno En fin Pasando al dibujo Luego cuando dijera bien el álbum Les recomiendo algunas canciones Por ahora solo les recomiendo Summer Bummer Y bueno, groupie love y todo eso Pero Summer Bummer Por ser La que inspiró este dibujo Para este dibujo Usé de referencia Una foto de Coco Rocha Que yo tenía guardada Desde hace mucho tiempo En la foto original Coco Rocha está mordiendo Es un collar de perlas Y carga puesto un collar de perlas Así como que Bastante largo O no sé si son varios collares De perlas No sé Pero usé el concepto Como para Cambiar las perlas Por daisies Por flores Y poner ahí La frase de Wrap you up In my daisy chains Cuando digo que uso Una imagen de referencia Me refiero a que Uso Me baso en la pose En la expresión Y ese tipo de cosas De la foto original No es específicamente Un retrato O sea, si yo estoy haciendo Un retrato de Coco Rocha Pues digo Es un retrato de Coco Rocha Pero cuando uso fotos De referencia Claro que son de referencia Son solamente de eso De referencia Si tiene algún parecido Con la persona Y eso pues ya son cuestiones De Inevitables Porque Pues lo estoy usando De referencia Para sombreados Y todo eso Y es como que Son cosas que No se pueden evitar Pero En este caso No era mi intención Que se pareciera A Coco Rocha La recomendación De hoy De esta semana Siempre las recomiendo Canciones Y ya les recomendé Una De hecho Todo lo que les recomiendo Va a estar abajo En la descripción Pero esta vez Les quiero recomendar Una película La vi hace poco La vi creo que Hace dos semanas Y No se las recomendé No sé por qué Pero En estos días La volví a ver Porque se las enseñó Unos amigos Se llama Project Almanac No sé si la han visto A mí me llamó Mucho la atención Porque recuerdo Que estaba Tenía el televisor Prendido Estaba viendo American Dad Yo la verdad Ya no veo televisión Eso fue hace Tiempísimo Que la descargué Y Pasaron esta propaganda De una película Y me di cuenta Que salían dos actores Que conozco No es como que soy fan De estos actores Pero los conozco Uno es Un chico Que sale en una serie Que se llama The Goldbergs Es una serie De Comedy Central Y la otra Y la otra Es una chica Que salió En Gossip Girl Yo vi Gossip Girl Este año Y me encantó A mi Gossip Girl Si la han visto Es la chica Que hace De Sash Que es novia De Nate Como en la quinta Sexta temporada Algo así Salían ellos dos Y me llamó La atención La busqué La vi Y pareció Maravillosa No quiero decir De qué se trata Pero al mismo tiempo Les voy a dejar El trailer abajo Por si les interese Y lo quieren ver No les voy a decir De qué trata Porque a mi La verdad No sé Yo soy muy rara Con lo que son Libros y películas No me gusta leer Las sinopsis No soy fanática De ver trailers Es como que Si veo el trailer Es inevitable Y si el trailer Me lleva la película Bien Pero Si hay una película Que me llama la atención Sin ver el trailer Ni nada Por el título Los actores Lo que sea Prefiero no verlo No sé Siendo que me hace spoiler Y pues con esta película Fue así Simplemente vi la propaganda La propaganda Me llamó la atención Fue bastante breve Y busqué la película La vi Y me pareció maravillosa Pero No sé O sea Les voy a decir Como que Más o menos De qué trata Trata De viajes en el tiempo Pero no es como que Algo súper futurista Ni súper No Es Como Está basado Como que en nuestro tiempo Y todo eso Me parece una película Que está excelentemente Actuado O sea No, no, no Es una película maravillosa Y lo cómico Es que La película Los protagonistas Son unos adolescentes Que están en Pues su último año De secundaria Entonces todo lo que ellos Hacen con la máquina Del tiempo Es Es bastante realista O sea Yo los veo a ellos Y lo que me gustó De la película Es ese factor De poderse identificar Yo me identificaba Con ellos Veía la película Como que Sí Yo también haría eso Con una máquina del tiempo Por más estúpido que sea Y a veces Cuando ves este tipo De películas No sé Como que Tienen Hacen cosas O tienen cosas Que tú así Como que Bueno Si yo tuviera una máquina del tiempo No haría eso Haría tal cosa Haría esta cosa Y ellos son Pues bastante realistas En ese sentido Y bastante inmaduros Pero al mismo tiempo Bastante inteligentes Pues Construyeron una máquina del tiempo A mí me gustó De principio a fin Me encantaron Las actuaciones Creo que está muy bien dirigida Y los efectos Son buenos La verdad Son Son buenos Me gustó mucho De verdad Me gustó mucho Y me gustaría que la vieran O si ya la vieron Que me comenten abajo Si les gustó Si no les gustó Si reconocieron Si reconocen a esos actores O si ven la serie Las series que mencioné No sé si han visto Gossip Girl Si han visto The Goldbergs A mí me encanta The Goldbergs Tengo tiempo que Que no la veo O sea que no le sigo la pista Pero antes me gustaba muchísimo Cada vez Yo veía mucho Comedy Central Y pues La pasaban muy seguido En inglés Y me encantaba Aquí como pueden ver Estoy usando Mis marcadores Bueno Uno solo El marcador De Prismacolor Premier Amarillo Porque sentía que le quedarían bien Como unos detalles dorados Obviamente esto es amarillo No dorado Pero Este dibujo es como un boceto O sea más adelante Me gustaría hacer algo más complejo No sé si una acuarela O algo por el estilo Y hacerle detalles dorados Que resalten Del blanco y negro Pues Cambiando drásticamente De conversación De The Goldbergs A continuar con el dibujo Pues A mí me gustó bastante La verdad Últimamente disfruto mucho Hacer dibujos con marcador Y Sombrearlos con lápiz Siento que Les da un efecto bastante tenue Y que el marcador resalta Todas esas cosas Que Que Pues Me gustaría diferenciar del lápiz Y que siento que tal vez Haciendo un sombreado con tramado Quedaría muy agresivo En fin Espero este video les haya gustado Los haya relajado Tranquilitos Ustedes saben Mercancía De Todos mis dibujos En mi Society6 Y mi Redbubble Y que me pueden seguir En todas mis redes sociales Instagram Y Facebook Roselyn Estefanía Para ver Dibujos Que me vayan Estos videos Sketches Y todo ese tipo de cosas Ya Nos vemos la semana que viene Chao